Realmente es indignante que hayan autoridades, empresas, personas que lucren con el dolor humano, pero eso es inconcebible. En las últimas semanas se han reportado incrementos de casos de contagio de COVID-19. Sin embargo, esta situación no ha hecho, por ejemplo, que el gobierno diga que estamos en una nueva ola, que estamos en una sexta ola, que estamos enfrentando en estos momentos un escenario epidemiológico muy fuerte respecto al tema del COVID-19. Sino que lo que han determinado es básicamente que la población pueda hacerse el escárter de COVID-19, que pueda guardar el aislamiento correspondiente en caso de que alguien pueda estar con este contagio, y se viene insistiendo con el tema de la vacunación, que me parece bastante lógica y prudente. Omar Neira, experto en salud pública, se encuentra con nosotros. Doctor Neira, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, buenos días. Feliz año para ti, tu familia, la familia exitosa, y todos sus radios y televidentes. Que tengan un feliz año, que traiga mucha salud y felicidad para vuestras familias. Gracias. El mismo deseo, el mismo para bien para José la Torneira. El tema del contagio de COVID-19, o los contagios de COVID-19, hablar en plural. Hay un disparo de casos, en lo que nos viene mencionando desde el Minsa. Sin embargo, se descarta que estemos frente a una nueva ola. ¿Cuál es su opinión? Sí, es correcto, Pedro. Los virus respiratorios evolucionan, y es una característica, y lo sabemos por décadas o tal vez siglos, de que esta evolución se manifiesta de distinta manera. Si bien es cierto, en una primera etapa, vivimos esta pandemia dolorosa en Perú, con muchísimos fallecidos, con un impacto enorme en la vida de todos nosotros, pero tanto el ser humano se adaptó, el virus también cambió, para ser muy contagioso, y eso estamos viendo también en esta séptima, octava ola de contagios posiblemente, pero ya no se traduce esta en términos de enfermedad. Quiere decir, como cualquier resfriado previo a COVID-19, nos vamos a contagiar, tendremos algunos síntomas leves en mayoría, y la vida continúa. Esa es la reflexión en este momento sobre COVID-19. Sin embargo, estos casos que van incrementándose en la positividad del COVID-19, ¿tienen que ser de preocupación del sistema sanitario? ¿O lo tomamos ya como un escenario temporal de gripe, de influenza o de resfrío estacional que no repercute mucho dentro de la salud pública? No, sí, siempre debe ser preocupación de las autoridades sanitarias, en el contexto peruano, porque tenemos dificultades de atención en los servicios médicos. Y entonces, si no fortalecemos aquello que se dijo largamente, la atención primaria, el primer nivel, y que algunos casos de pacientes vulnerables lleguen a este primer nivel y no son atendidos, llegan al sistema hospitalario con consecuencias graves. Entonces, por eso es que sí, las autoridades sanitarias no pueden descuidar, pero no solo COVID, sino los demás virus respiratorios. Venimos de noviembre, diciembre, de olas de contagio de influenza, que no se dijo, luego viene ahora COVID y vamos a tener una superposición de virus y esto volverá a suceder entre abril y mayo otra vez. Esto pasa, coincide con los cambios de estación. El polo, el norte, el hemisferio norte, hoy, también está sufriendo una ola de contagios de varios virus, y acá al sur también, y eso va a ser cotidiano por los próximos años. ¿De qué manera podemos contrarrestar esto, doctor Naira? Fortaleciendo la atención primaria, Pedro. ¿En qué consiste? Esto no es teórico. En que necesitamos educar a la población para lo que tú decías. Si tú te contagias y vives con personas vulnerables, el contagiado tiene medidas de seguridad para no contagiar a los otros y a los vulnerables, sí. Pero también, eso es educar a la población y saber, y si tiene dificultades a existir al primer nivel como parte de la atención primaria, donde tú puedas tener una atención de un personal sanitario que controle tus signos, tus síntomas, y a partir de ahí te diga, ¿se puede manejar esto solo con algún medicamento básico o necesitas una evolución al segundo nivel? Dependiendo de tu complejidad. ¿Pero qué sucede? Como eso no pasa, la mayoría con estos contagios respiratorios virales, por ejemplo, terminan tomando antibióticos. Y entonces, vamos a tener en las próximas dos o tres décadas problemas importantes de salud pública, porque los antibióticos ya no están haciendo el efecto esperado. Entonces, cuando te contagias con una bacteria que es distinto y necesitas el antibiótico, el antibiótico no funciona porque tomaste para un virus en el cual no se necesita. Y eso es fortalecer la atención primaria, el primer nivel, y que las autoridades no tienen interés por ello. Entonces, tú ves a la Presidenta de la República que va a Charhuancas, me parece, y dice, vamos a hacer dos hospitales. Dos hospitales, hablamos de segundo nivel, para 27.000 habitantes. O sea, eso es coherente, esto funciona. No funciona así la salud. Sería fabuloso que diga, vamos a establecer un sistema de primer nivel con centros, establecimientos adecuadamente distribuidos para que cuando en un hospital se reciban los casos complejos, funcione un sistema. Pero no se trata de hacer hospitales por hospitales. Eso te dice que no hay una visión también en este gobierno de lo que esperamos sea una salud digna, oportuna y adecuada para los peruanos. Yo estoy revisando la información última de la Contraloría General de la República, que también, de hecho, usted tuvo acceso al doctor Neira, donde se da cuenta del estado de calamidad de muchos centros de salud. Por ejemplo, usted nos habla, potenciar, mejorar, recuperar la capacidad de respuesta de los centros de primer nivel de atención, que son los centros de salud. Y nos damos cuenta que un tercio de las ambulancias que existen están inoperativas. El 37% de los centros de salud, más de un tercio de los centros de salud del país, en estos momentos se encuentran en pésimas condiciones, ni siquiera cuentan con todos los servicios básicos. Eso dice Contraloría. Sin contar el informe que meses atrás, o creo que casi cerrado en el 2022, Defensoría también había emitido, en la que mostraba la calamidad de la infraestructura de los centros de salud. Pero tenemos un gobierno que anuncia grandes hospitales, cuando hay hospitales que ni siquiera pueden ser concluidos, por un tema de arbitraje, un tema de fallas en el expediente técnico. Y mientras vemos a la infraestructura hospitalaria como la solución al problema, los centros de primer nivel de atención, que son los centros de salud, se siguen cayendo a pedazos, doctor Neira. Pedro, el informe de Contraloría, yo creo que la realidad de los establecimientos de primer nivel son mucho más críticos que el informe de Contraloría. Y te puedo dar una opinión, porque en el campo estamos trabajando un proyecto de verificar establecimientos, infraestructura, equipamiento, recursos humanos, la población, y es mucho más crítico aquello que dice la Contraloría, posiblemente por los instrumentos que utilizaron ellos, te da esa data que además es súper crítica. Entonces, cuando tú tienes que el 70, tal vez el 80% de pacientes de enfermedades se deben y se pueden manejar en primer nivel, pero tienes esta historia real que te dice la Contraloría, que no funciona la mitad de los establecimientos, pues nada, la salud siempre va a estar en un acceso inadecuado, de forma que no vamos a tener una salud digna para las personas, y son para los que menos tienen. O sea, estamos hablando de establecimientos 1-1, 1-2, 1-3, tal vez 1-1-4, y ahí llegas a ser un hospital, en poblaciones, digamos, distantes, difíciles, a 3.800 metros. O sea, nosotros estamos en un proyecto en este tipo, y tú ves que no hay paracetamol. Y entonces, ¿de qué hablamos, de qué salud hablamos, cuando los que menos tienen, no tienen acceso a un paracetamol? Por decir un ejemplo, esto es anecdótico. Y entonces, deberíamos exigir que más allá de cemento, de lo que dicen y que vamos a hacer y qué sé yo, empecemos a bajar los índices de enfermedad. La mortalidad macarro infantil sigue siendo alta para el 2024. ¿Y qué hacer? Pues nada, establecer un sistema de redes es que cada vez que el sistema de salud, por ejemplo, tenga los datos de que una mamá o una gestante entra al sistema en las primeras semanas, se monitorice los nueve meses. El sistema debe seguir al paciente y no el paciente al sistema que no funciona. Y sí hay muestras de que esto es posible, Pedro, esto no es teórico. Tenemos experiencias donde en una población pequeña, te hablamos de 500 habitantes entre una población y sus caseríos, el sistema de salud, cuando se gestiona adecuadamente con los recursos limitados que hay, hay nueve gestantes, por ejemplo, en un determinado periodo, y se sigue a las nueve. Y las nuevas llegan a término y hay nacimientos felices. Eso es atención primaria, eso es cuando el sistema funciona. Pero acá es al revés. Las gestantes tienen que perseguir citas, tienen que ir por sus programas profilácticos y si tienes suerte te dan la cita y no se controla y hay mucho fallecimiento porque no hay control. De eso deberíamos hablar en este país. Deberíamos hablar de anemia, Pedro. Casi dos niños, de casi dos niños, uno tiene anemia. ¿Eso es criminal? Digamos, un país con 42, 44% de niños con anemia está destinado al fracaso porque esos niños, cuando sean adultos, no van a ser competentes para poder, digamos, satisfacer alguna nevidad laboral, básicamente. Pero, ¿cómo superar esto? ¿De qué se necesita, doctor Neira, para que esto pueda ser viable? Porque yo quiero regresar hasta el 28 de julio de 2022. El anuncio de más de tres horas de la presidencia, mensaje a la Nación. Dentro de ello habló de la salud pública, habló de siete grandes hospitales y habló de una partida, un presupuesto de 7 mil millones de soles. El, perdón, 28 de julio de 2023. El 23 ya se fue. Estamos arrancando el 24. Y de los hospitales anunciados no hay nada. De la partida que se dijo que se iba a ejecutar tampoco se conoce porque no se sabe de hospitales que en estos momentos al menos estén siendo construidos con esa partida o, en todo caso, inaugurados. Es inexistente. Pero, si la prioridad es la infraestructura del hospital, ¿en qué momento se van a atender los centros de salud? Que es a donde la población de manera inmediata y más rápidamente llega. Pero cuando llega, no encuentra ni paracetamol, ni siquiera doctor. Y eso es clave. Yo recuerdo, porque estuve en los estudios de Exitosa, en ese discurso largo, y en mi análisis de salud fue, es solo vender humo. Es solo vender humo. Porque además, si se llegaran a hacer esos hospitales, no vamos a tener la cantidad de especialistas que se requieren y vamos a esperar al enfermo. Ya cuando llega ese 70, 80% los esperamos arriba y los hospitales no van a abastecerse. Y lo vimos en COVID-19. Hicimos la estrategia inadecuada, esperar al enfermo en los hospitales que no tienen capacidad, pero no tenemos recurso humano. Ese es un ejemplo crítico de por qué la apuesta hospitalaria en este país no es la adecuada. Especializado. ¿Cuánto tarda en formar un médico especialista? 10, 12 años. O sea, de acá a 10, 12 años vamos a tener especialistas que puedan completar estos hospitales. ¿Cuánto cuesta? Medio millón de soles un médico especialista. Formarse ahí. Y esa es la estrategia inadecuada. Lo que tú dices, ¿y cómo hacer para fortalecer? ¿Y por qué no se hace el primer nivel? Por una razón, yo creo. Habiendo hablado, Pedro, perdóname que hable en primera persona, en los últimos 10 años con casi todos los ministros de salud y decirles por qué no apostamos por atención primaria. Y mi sensación es porque ahí no se inaugura cemento. No hay placa, no hay foto. Y los resultados de una apuesta seria como lo hicieron la mayor cantidad de países del mundo que tienen buena salud, los vas a ver en 10 años, tal vez en 15. O sea, las apuestas serias se ven a mediano y largo plazo. Y a un político, porque eso dicen los políticos que están a cargo y somos políticos y nos encanta, quieren ver la foto ahora. No en 10 años cuando realmente bajemos los índices de anemia, bajemos la mortalidad materno-infantil, cuando bajemos la diabetes, la hipertensión, los problemas alimentares, los resultados en 5, 10, 15, 20 años. Pero esas son las apuestas que hay que hacer para no crónicamente. Mira, son 4 años de pandemia y seguimos en lo mismo. No mejoró nada por la salud. Y, Pedro, no es un tema de gestión. No es, perdón, no es un tema de dinero, de recursos. Será de escasos. Para mí, pasa por falta de gestión, en algunos casos ineptitud, tal vez algo de desidia y corrupción. Ese es, digamos, ese es el cóctel por el cual la salud no va a mejorar. Si decidiéramos apostar por fortalecer como política de Estado, más allá de gobierno, el primer nivel, los resultados, anemia podemos ver en 3 años, tal vez en 5, apuestas país y empezar a bajar 3 puntos, 4 puntos cada 5 años. y en 15 años podemos bajar a 20, 25 por ciento y empezar a dar salud adecuada a la población. Pero mientras tanto, todo aquello que se dice no va a funcionar. Eso siempre y cuando exista un plan, una planificación como política pública. Doctor Neira, quiero terminar con el tuit que precisamente estamos mostrando en pantalla en estos momentos. La coseta hace una referencia a un tema de regresar en el manejo de casos de fallecidos frente al COVID-19. Usted publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, que no puede ser posible en diciembre de 2023 autoridades peruanas absurdamente implementan protocolos COVID-19, están obligando a familias a incinerar no desperdiciar a sus seres queridos, restringiendo velorios, etc. ¿Por qué publicó esto exactamente? ¿Cuál es la información que tiene usted para compartirnos? Gracias, Pedro. Y fue mucho más doloroso el empezar a entrar en este problema, averiguar qué sucedía. Realmente es indignante que hayan autoridades, empresas, personas que lucren con el dolor humano. Pero eso es inconcebible. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando ocurren estas olas de contagio se activan mecanismos en paralelo y cuando no hay autoridades sanitarias que informan adecuadamente y indican qué sucede en este país pasa lo que publiqué. Está sucediendo con muchas familias, yo tengo fe de algunas, pude averiguar, me junté, vimos qué pasaba, que es cierto, hay pacientes vulnerables que están falleciendo con COVID o con influenza o con otro virus, eso va a suceder, pero prácticamente lo que es, se activa un sistema en paralelo para lucrar. ni bien fallece un paciente, se activa un sistema de funerarias seguros que te llaman y te dicen y te dicen no puedes hacer velorios, está prohibido, no tienes, tienes que incinerar y no te puedes despedir, pero tú, pero los familiares dicen, pero ¿por qué? porque es la norma del Estado en COVID-19. Entonces, primero, no existe norma alguna y eso deben saber las familias que prohíba alguna actividad en este país que incluya velorios para despedir de nuestros queridos independiente si fallece o no por COVID o fallece por otra cosa y le dicen COVID porque también hay una mala intención de colocar COVID hoy en día. Luego, van a incinerar directamente porque hay intereses de incinerar. Y entonces, esto es doloroso en este país porque con el dolor de las familias se sigue lucrando y se sigue jugando y fue por eso la denuncia pública que hice que son hechos reales que están sucediendo y las autoridades deberían tomar cartas en ese asunto, defensoría, contraloría, hasta fiscalía porque es criminal y se evidenció que no te puedas despedir de tus difuntos, Pedro, y solo como docencia. Un cadáver si falleció por un diagnóstico de COVID luego no contagia. Porque el contagio es por aerosol de una persona viva cuando expira. Cuando falleces ya no contagias con COVID-19. Lo supimos solo en, este fue de los pocos países que implementó la incineración y muchas familias hasta hoy no saben si las cenizas que tienen es de su familiar. Eso no debió pasar. La ciencia rápidamente descartó y empezamos a despedirnos para los que somos católicos o tenemos la cultura de tener duelos, pues, de compartir con nuestros seres queridos un último momento en velorios. Y eso no debería pasar pero sigue sucediendo en este país. Y que se tiene que denunciar y ojalá que contra la defensoría del pueblo como el MinSA informen qué es lo que exactamente está pasando en todo caso actualizan sus protocolos que permiten parecer hacer una mafia detrás de estos hechos para que inmediatamente el cuerpo sea incinerado. Porque los altos costos que representan porque eso representa al mismo tiempo ganancia para aquellos que terminan beneficiándose de esos servicios. Doctor Neira, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Feliz 2024.